La directiva de la máquina de Cruz Azul ha sufrido para colocar a Walter Montoya en el fútbol extranjero y se ha convertido en uno de los peores negocios de la máquina en los últimos años. En el fútbol mexicano, Montoya estuvo tanto en el torneo de clausura 2018 como en la apertura del mismo año con la máquina. Logró una anotación en 20 juegos y a pesar de que tuvo continuidad, no mostró el fútbol que el cuerpo técnico esperaba. El futbolista le costó a Cruz Azul 6 millones de dólares y aunque fue cedido al balompié de Brasil, tampoco logró convencer al gremio. Sin embargo, la máquina ve una luz en el camino porque el Racing de Argentina mostró interés por el jugador. Los derechos federativos bajaron a 3 millones de billetes verdes y en caso de que el cuadro de Avellaneda lo quiera, tendría que pagar dicha cantidad. Aún no es un hecho su incorporación al Racing y Cruz Azul sufre con un jugador que ha sido un mal negocio para la institución. 6 de cada 10 accidentes son por fuga de gas Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas Proteja a su familia por tan solo 599 ¡Gracias!